¿Cómo están amigos seguidores de este canal? Hoy nos encontramos en un lugar que habíamos escuchado, que habíamos visto algunas cosas, pero hoy se los queremos mostrar a ustedes y conocerlos junto con ustedes. Y hoy nos encontramos aquí en Car One Center. La verdad que es muy amplio, hemos encontrado cosas que nos han sorprendido y queremos que ustedes también las conozcan. Y investigando un poquito nos enteramos que originalmente ya existía uno similar en Argentina y aquí en Uruguay comenzó el proyecto por allá por el 2014. Todavía sigue en construcción porque hemos visto aparte que están en remodelación y demás, pero realmente es un lugar muy muy grande. Básicamente está enfocado a los vehículos, esa fue la idea original, pero también le han ido añadiendo supermercados, tiendas de ropa, electrodomésticos y un montón de cosas más que lo hacen un lugar lindo para venir y conocer y estar en familia. Sí, la verdad que sí. Vemos desde motos, autos, aseguradoras, asesorios para vehículos, cosas para hacer gimnasia, ropa deportiva, tiendas. E incluso nos sorprendió porque encontramos una super plaza muy hermosa en el patio como de adentro o que lo está rodeando, digamos, todos estos edificios, que está super lindo, super cuidado para que los niños puedan jugar ahí. También hay cancha de básquetbol. La verdad que está muy hermoso. Obviamente si escuchan quizás algún ruido de alguna máquina, están haciendo más tiendas, se están agrandando, siguen arreglando y la verdad que va a quedar muy hermoso. Y la verdad que para Uruguay es algo novedoso porque no conocíamos, por lo menos un shopping que tenga todo esto, donde comprar un auto y también puedas hacer las compras para el supermercado y también ver muebles para el hogar. O sea, es una unión de todo que realmente es algo novedoso, pero bueno, está bueno poder descubrir y creemos que le está yendo bastante bien aquí al proyecto también. Así que bueno, hoy queremos mostrárselo. Acompáñanos. Y bueno, recorriendo por las afueras nos encontramos con un tienda inglesa que se ve enorme, muy amplio y la verdad que está genial para poder recorrerlo con buen espacio para ir con el coche y que la beba se nos durmió. Estamos viendo que hay un amplio estacionamiento que está súper bueno. Una plaza donde los niños se pueden entretener. Hay cancha de básquetbol. La verdad que está súper, súper genial. Bueno, y acá estamos viendo parte de la cantidad de concesionarias que hay de automóviles, tanto nuevos, cero kilómetros y usados también. Tiene muchísimos autos disponibles, sean nuevos o también usados. Y lo que trata aquí también es de que sea todo integral, ¿no? Podemos ver agencias aseguradoras y todo está entrelazado para que uno pueda salir con el vehículo ya completamente bien. Esta idea originalmente la tomaron de Argentina y la han puesto aquí en Uruguay y la verdad que es algo lindo. Nosotros la primera vez que venimos no conocíamos y estamos conociendo un poco todo aquí. Así que acompáñanos para conocer más. Y bueno, si están pensando en remodelar su jardín, en agregar algo más para los veranos, para el asado, para lo que sea, miren qué gran tienda de muebles para jardines, barbacoas, pérgolas. La verdad que se ve enorme. Tienen cantidad de muestras afuera que se ve súper genial para que uno vea lo que se quiere comprar, obviamente. Bueno, y aquí vamos a conocer una de las tiendas aquí llamada Decatlón donde es todo ropa para deportistas y demás. Bueno, y aquí estamos viendo variedad de calzados deportivos. La verdad que son súper livianitos, se ven súper cómodos, camisetas, todo para hacer deporte. La verdad que se ve genial. Y bueno, aquí en Uruguay se vio en el invierno, así que hay que prepararse. Miren la variedad de camperas, chalecos, championes, zapatos, todo de abrigo como los que vemos en la película para las nieves, para escalar. La verdad que está sorprendente todo lo que hay aquí. Y bueno, la verdad que bastante sorprendido con la cantidad de productos que hay, ¿no? Para deportes. Acá, por ejemplo, casco de quitación, pero hemos encontrado de todo. Botas, lentes, lo que se necesite para cualquier deporte. La verdad que encontramos para todos, todos los deportes. Desde ping-pong, vimos para flechas, deportes que ni sabía que podíamos encontrar acá, de polo. La verdad que es impresionante. Se encuentran cantidad de accesorios. En esta parte estamos en la parte de las bicis y se puede encontrar de todo realmente. Bueno, y aquí estamos en la sección de autos usados y prometen en su página web que hay más de 400 vehículos usados. Que también, algo importante es que lo dan con garantía de un año y una garantía de satisfacción que si no te gustó el vehículo después, antes de tres días, mejor dicho, tenés la posibilidad de cambiarlo. Y bueno, eso es algo novedoso para aquí también. Y hay mucho para mirar y recorrer. Así que si buscas un usado puede ser una buena opción. Y aquí vamos recorriendo este gran shopping hermoso el día de hoy aquí en Uruguay para recorrer. Y Milagros también va caminando aquí de la mano, se bajó del coche, así que también conociendo. Bueno, y aquí también nos encontramos con el mercado de los horneros que hay distintas propuestas, vemos distintos lugares para poder desayunar, merendar, almorzar, cenar. La verdad que se ve muy pero muy lindo. Bueno, y aquí vamos saliendo de este lugar pero ingresando al lugar que Milagros tanto quería, a la placita de los juegos y vamos a ver qué tal están. Y acá vamos rumbo al tobogán que Milagros ama los dos gales. ¡Bien! ¡Bien, Milagros! ¡Uy! ¡Dale! ¿Te animás? ¡Oh! ¡Bien! ¡Eso, bien, todo divertido! ¡Chau! ¡Bien! Y de esta forma nos despedimos del shopping de aquí Car One Center nos vamos ya se hizo bastante tarde así que nos vemos en un siguiente video chau chau bendiciones ¿Y tú? Oh no! Hold on! dame! Tarde o